y verás la fidelidad de Dios y se imagina porque los dos bandos estaban los dos bandos estaban frente a frente pues los de Israel estaban escondidos los filisteos como eran bastantes estaban dando la cara se miraban de lejos por eso es que Jonatán le dijo a su paque de armas pasemos a la guarnición filistea y cuando los filisteos ven que Jonatán viene con su paque de armas en son de burla le dicen los hebreos están saliendo ya de las cuevas porque el diablo se burla cuando tiene una iglesia estancada el Espíritu jamás tendrá estancada una congregación el Espíritu sabe los días que nos estamos moviendo el Espíritu Santo sabe que nos movemos en tiempo en que la serpiente se mueve y nosotros tenemos que ser prudentes el Espíritu Santo sabe que nos movemos en tiempo que los lobos andan al acecho de la sobeca pero nosotros caminaremos en medio del lobo el Espíritu Santo no puede tener quieta la iglesia hoy es cuando más el Espíritu Santo está derramando del aceite divino para que se encienda el fuego en toda la iglesia para que todo cristiano pueda estar preparado para hacer la obra del Señor los hebreos saliendo de su escondite suban acá vengan acá como solo eran dos y le dice Jonatán a su paque de armas prepárate porque Jehová los ha entregado en nuestras manos Dios mío donde esté esa gente valiente y mire porque llevo el mensaje por ahí porque solo una persona valiente puede darle valentía a otros también puede enseñarle a otros que el reino de los cielos no es para aguados no es para cobardes el reino de los cielos no es para cobardes muchos se quedan el reino de los cielos es para valientes levante la mano venga Cristo y hoy que eres evangélico porque eres llorón y hoy que ya eres cristiano si fuiste valiente en aceptar a Cristo hoy sea valiente para pelear la batalla hoy sea valiente para enfrentar la prueba hoy sea valiente para esperar la respuesta de Dios hoy sea valiente pelea por tu milagro pelea por la respuesta esfuérzate sea valiente y aguanta resiste aleluya ven le dice Jonatán que Dios va a los entregados en nuestras manos y mire yo no sé como se puso esto al que vayamos encontrando le vamos a ir a este lo vamos a ir anulando le dice Jonatán y entonces todo filisteo que se encontraba Jonatán lo metía a la espada y lo hacía a un lado porque eso era rápido y el paje de armas se responsabilizaba en confirmar que aquel quedara muerto hermanos líderes de Campo Blanco tienen que tener un paje de armas porque ustedes son los pajes de armas de este ministerio estoy hablando de otro que esté segundiando aunque lo que abundan son los llorones no de donde vamos a sacar doscientos dólares y entonces a todo el que iba hiriendo Jonatán lo terminaba de matar como decimos un buen salvadoreño lo remataba el paje de armas y así y mira y comenzaron a ver los filisteos de lejos que venía alguien que venía como un gran escuadrón asesinando a los filisteos que estaban por delante y solo era Jonatán y su paje de armas pero el diablo sabe que también hay otro que viaja con nosotros el diablo sabe que el Dios invisible el Dios al que no conocen aquello pero que nosotros lo conocemos que nosotros lo respetamos y lo adoramos el camino en medio de nosotros alabado sea la gloria del Señor y Jonatán y su paje de armas comenzaron a confundir a los filisteos y todo aquel ejército que estaba ahí Dios hizo que se miraran cara de enemigo y sacaron la espada y se empezaron a matar entre todos ellos alabados sea la gloria del Señor y se empieza a oír un estruendo un griterío de guerra se empiezan a oír gritos en el campamento filisteo y despiertan a Saúl que estaba bien echadote Señor Señor algo está pasando en el campamento de los filisteos y entonces se acerca a Saúl y se ve que aquellos unos corrían para un lado y otros para otro y caían y caían y caían como que era un gran ejército que los estaba atacando y entonces Saúl dice esta no me la trago así de fácil pasen revista y vean quien es el que ha hecho esto porque un pastor un líder que no tiene valor sabe que si tiene otro soltado en la silla que tiene otro ahí en el ministerio que si va a echarle gana que va a hacer lo que Dios ha ordenado hoy los pastores no tienen valor de predicar la verdad pero denle el tiempo a uno de la silla eso se para con autoridad predicando la sana doctrina hoy los pastores no pueden hacer ni dos días de ayuno pero vaya a ver algunos miembros llevan hasta 15 días 21 días de sacrificio alabado sea la gloria del Señor esta noche he venido a motivar a todo aquel que siente el empuje a todo aquel que siente el deseo aquel que lo está guiando el Espíritu Santo a levantarse contra el enemigo no te detenga Dios está contigo cuando alaban la gloria del Señor y pasaron revistas dice la Biblia y se dieron cuenta que hacía falta Jonatán como los filisteos estaban prácticamente en una parte una parte alta por donde iba dice la Biblia trepando Jonatán y salía un filisteo y lo tiraban al abismo y para que de arma lo terminaba de matar y se armó una confusión entonces dijo Saúl miren Saúl que loco quien me ha desobedecido quien es el que ha hecho esto dicen Saúl y que no se que mira vamos a ver vamos a ver que dice Dios y a medida que Saúl buscaba si todavía era ocasión de atacar si Saúl buscando todavía si es ocasión así anda mucha gente Dios no nos ha revelado que celebremos una campaña el vaso no ha dicho nada todavía aquí el vaso no ha dicho que nos quieren hay uno te imagina mi hermano gracias a Dios que a nosotros no nos tienen cuevado Satanás las órdenes de misión cristiana el oír es tocar el cuerno es tocar la bocina para que salgan de los escondites todos aquellos que le han creído al Señor Aleluya evangélico evangélico que me estás oyendo tú eres evangélico y no hay unas tú eres evangélico y no hay vigilia en tu congregación no hay evangelismo en tu congregación todavía cierran el templo por orden del pastor y del comité general para que se le entregue ese día a la familia usted para que cristiano solo para calentar la silla ser cristiano de ese calibre mi hermano si hasta el diablo se pone el gorrito para dormir con esa gente que van a asustar al enemigo dos hombres dos hombres que le creyeron a Dios y se atrevieron a desafiar el poderío militar filisteo tenían sacudido ya a todos los soldados y entonces a medida que Saúl todavía esperaba confirmación iba aumentando el estruendo iba aumentando la confusión dice la Biblia y entonces Saúl dijo hey prepárenme ahora agarren las almas yo no sé quién se nos adelantó yo no sé quién está haciendo estrago entre los filisteos pero mejor vamos a atacar y llegó ya de refuerzo Saúl y ahora sintió el golpe todo el enemigo y aquí es donde me llama la atención cuando los hebreos imagínate entre los filisteos habían judíos que ya no le había gustado la vida que tenían en Israel estaban frustrados estaban desanimados estaban todos hermanos sin esperanza el rey que los gobernaba los había llevado a un caos no era nada bueno y dijeron mejor pasémonos al lado de los filisteos hay que ver cómo le hacemos pero hay que vivir entre ellos por lo menos vamos a tener vamos a tener un poco de comodidad no vamos a estar sufriendo como en Israel y entonces estos habían venido a reforzar a los filisteos los habían traído si eran filisteos tienen que venir con nosotros y ellos venían siendo judíos entre los filisteos para enfrentar a su propio pueblo y como vieron que aquellos estaban cobardes dijeron imagínense el rey que teníamos un rey cobarde pero de repente dicen estos judíos y quien es el que se atrevió a venir a hacer estragos entre los filisteos y ellos dijeron nosotros no podemos pelear contra los